hola a todos el día vamos a ver los textos bilingües es decir los textos que combinan el español con inglés para esto hay que recordar una teoría que hemos visto en un vídeo anterior si no han visto esta teoría en el acepta que revisen la teoría porque es muy importante ahora nosotros no vamos a leer el texto sino primero vamos a analizar las preguntas del texto y las preguntas estarán en la descripción de este vídeo para que puedan leerlo por completo ahora las preguntas nos dice la pregunta 1 una cita de ferran adrián el uso del bat sirve para nos están preguntando básicamente qué significa esta palabra la pregunta 2 en línea fundamental es el texto gira en torno la pregunta 2 nos está preguntando para la redundancia sobre el tema central es decir de que nos habla el texto de manera muy general la pregunta 3 cuál de los anuncios es incorrecto la pregunta 4 esta frase que significa en el texto la pregunta 1 y 4 están enlazadas fíjense ustedes que significa solamente estas palabras y esas frases la pregunta 5 para ferran adrián en materia culinarias y la comida lo que es tradicional para los peruanos y hay que buscar esta frase o digamos la parte en qué parte del texto está simplemente para responder esta pregunta entonces como hemos analizado estas preguntas nosotros nos damos cuenta que no necesitamos hacer una lectura analítica digamos compleja como lo hacemos través con los tratos filosóficos para responder a todas estas preguntas ahora lo que sí hay que hacer es clasificar esta pregunta lo primero que vamos a hacer es ordenarnos la pregunta 2 la vamos a responder primero porque vamos a hacer una lectura muy rápida y muy general para hallar el tema central después vamos a ir con la pregunta 1 y 4 que se indican estas frases o esas palabras en el texto de ahí vamos a la pregunta 5 para ver justamente qué es lo que menciona fran adrián y la pregunta 3 es al final lo incorrecto porque simplemente es memoria simplemente lo que ya hemos leído de manera muy general ahora vamos a leer el texto manera muy rápida la cocina peruana considerada como una de las más privilegiadas del mundo heredó la historia su ingenio su mestizaje y su sabor la función de su cocina se debe al intercambio cultural a través del tiempo donde destacan la inmigración española africana china japonesa italiana la variedad de su plato nació a medida que el mestizaje crecía o mientras los migrantes llegaban al puerto de callao ahora fíjense ustedes que nos está diciendo hasta que el texto que la cocina peruana nace de la unión de digamos de otras culturas y de un mestizaje cultural ahora no dice el texto del mestizaje resalta el inigual al anticucho corazón que es un plato de la comida peruana mientras que el taputaco y la garrapulca tienen herencia africana las nutritivas pastas llegaron por inmigrantes italianos cuyas adaptaciones dieron como resultado platos caseros como taderines verdes rojos el ceviche plato bandera peruano nace por la fusión con la cocina nipona y el chauja con la china generalmente la corriente navandina se gala de los insumos autóctonos servidos en mantel blanco de esta manera se rescata el sabor nacional con el cual nos sentimos claramente identificada entonces en este párrafo simplemente una precisión ejemplo de digamos de este mestizaje cultural con el cual nace la comida peruana la pregunta digamos el siguiente párrafo gran adriache profitario del restaurante el bully españa reconocido como uno de los mejores cocineros del mundo dice esta frase está en inglés más o menos vamos a producirlo dice la comida peruana es de larga tradición es de gran variedad de los productos que me sorprende la cocina peruana esta es muy moderna es muy moderna es muy personal y es de larga tradición pero está abierta a los cambios más o menos una traducción no tan exacta pero se entiende la idea porque porque este texto es de un examen de ingreso a la universidad y las universidades ahora están pidiendo mucho que el alumno tenga un conocimiento básico del inglés no un conocimiento tal vez este eso o tal vez muy complejo sino básicamente el básico algo básico simplemente entonces vamos con un texto de a juan mar y arrasar que propieta el restaurante arsac distinguido con tres estrellas de la vida michelin dice pero es uno de los lugares a los que quiero ir debido a hablar de ceviche de las papas peruanas que son como joyas he leído mucho sobre su gastronomía y creo que es una de las mejores del mundo es una cocina coherencia que tiene raíces con una dieta equilibrada usualmente las cocinas van evolucionando con tiempo y algunas pierden su riqueza por el cambio de alimentos pero en la peruana a parecer no ocurrir de ello pues la calidad de su producto no tiene nada que ver con el precio tiene muy buenos mercados muy buenos ingredientes de variedad inmensa de todo y una historia que mucha gente no sabe que tiene que viene de ahí bueno simplemente manera muy general el texto nos habla sobre la comunidad peruana y nos habla sobre el origen que nace gracias al mestizaje a la unión con otras culturas y esa es la respuesta a la pregunta por el tema central es decir a esta pregunta número 2 la misma idea con otras palabras hay que buscarla en el texto en las claves digamos y esa será nuestra respuesta a la letra a al puesto que ocupa internacionalmente la ve la inmensa diferencia hace a la necesidad de incorporar nuevos ingredientes la letra de al valor nutritivo y delicioso la letra de al mestizaje cultural que produjo la variedad y riqueza de la cocina peruana esta es la respuesta a la mínima idea pero con otras palabras la letra e vamos a la siguiente pregunta esta cita que está en inglés la palabra bat es simplemente una traducción literal del inglés al español bat se puede traducir como pero o sin embargo y digamos el conector pero sin embargo es un conector de contraste es decir está en medio de dos ideas opuestas o contrastadas acá la respuesta simplemente le trabe y la siguiente pregunta no dice esa frase de larga tradición la comida peruana es de larga tradición significa o remite a la letra que tiene gran herencia ancestral es muy antigua claro que si le trae inmensa variedad no la letra se cambia la cocina la entre de llamar mismo poca raíz en la letra a la respuesta piense que esta pregunta como la anterior son simplemente traducciones casi liberales del inglés al español y no hay mucho que analizar en este caso la siguiente pregunta en la cita de frank adriano en materia culinaria lo que es tradicional lo que es tradicional para los peruanos eso está en la cita de adran ferra que me dice la comida peruana es una larga tradición y variedad de productos que me sorprenden es ir a él luego dice tradicionalmente la comida para los duranos es la comida peruana digamos es moderna y es muy personal y muy particular digamos no no ha perdido su tradición pero está abierto a los cambios y a partir de estas oraciones nosotros podemos deducir que es justamente lo que es tradicional para los peruanos a resulta complejo para la gastronomía española eso no lo dice me posibilita el logro de unidad nacional fuerte eso no lo dice este texto la letra se hace que otras tradiciones culinar resulten inferiores eso no lo dice la letra de puede ser una posibilidad ser considerado moderno para los por en los foráneos y los extranjeros claro que sí la letra de es lo que hace ser abierto a los cambios pero se refiere la pregunta es justamente para los peruanos justamente de la respuesta de la letra justamente de en este caso la siguiente pregunta es lo incorrecto aquel de simplemente las alternativas porque es memoria la cocina peruana es considerada casi un anime como una de las más privilegiadas del mundo claro que sí y el texto lo dice la letra de la variedad de la cocina peruana es el resultado de un utilizaje destino a culturas de los migrantes claro que sí la letra se hace el ceviche es un plato bandera hasta y correcto por cuanto es el ejemplo más logrado en una parte texto dice que es el ejemplo más logrado dice de la corriente no bandina y eso es totalmente incompatible no lo dice el texto la letra c en la respuesta fíjense ustedes que con este método nosotros digamos a las respuestas de todas las preguntas no nos equivocamos pero no hacemos todavía una lectura analítica porque el texto no nos lo pide si fuera un texto filosófico tendríamos que analizar y digamos sería un poquito más complejo pero eso lo haremos en el siguiente vídeo donde analizaremos un texto filosófico esperamos que les haya gustado este vídeo esperamos aumentar sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los vídeos que tenemos para ustedes gracias a todos